Bienvenidos a Kentucky Sí, señorita, ¿vengan un paquete de dos piezas? Puente mucho, por favor ¿Para comer aquí, por favor? Serían 28 pesos Mejor que sea para yo ¿A dónde vamos, pareja? No es que nos cobran de menos Tanto sabor a este precio, será imposible de creer Tres deliciosas comidas completas por sólo 28 pesos Kentucky, para chuparse los dedos